Leer a José Emilio Pacheco siempre es leer un mismo texto con dos historias diferentes. Y es que una historia, una versión, será la contada por los protagonistas de la misma, por los personajes que se involucran en la trama principal de esta historia. La otra versión será contada por la ciudad, por el contexto, por los sonidos, por los lugares. José Emilio Pacheco tiene la característica de que se va a valer de cualquier elemento, incluyendo la ciudad a nuestro alrededor, para poder contar una gran historia. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Juan Francisco y te doy la bienvenida a este, tu canal de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión, como ya lo viste en el título del video, vamos a estar hablando de El principio del placer, una antología de cuentos escrita por el mexicano José Emilio Pacheco. Seguramente este nombre te es conocido, ya que José Emilio Pacheco es el autor de un clásico mexicano titulado Las batallas en el desierto, un libro que a mí me gustó muchísimo en su momento y del cual ya te he platicado en varias ocasiones en este canal. Sin embargo, he descubierto que José Emilio Pacheco, más allá de ser un excelente novelista, también es un excelente cuentista y un excelente cronista, por lo que su narrativa breve es todavía muchísimo más impactante que su novela. Y en el principio del placer se van a juntar cinco cuentos y una novela breve que han hecho de este libro una de mis mejores experiencias lectoras del 2023. Antes de iniciar a explicar o de reflexionar cuento por cuento, quiero compartirte unos detalles generales que identifique dentro de esta obra. El primer elemento es el que ya te adelantó un poquito en la introducción y es que José Emilio Pacheco sabe utilizar a la perfección el entorno para podernos contar una historia. En el principio del placer, al igual que lo hace en las batallas en el desierto, las personalidades famosas de la época, la música, los aparatos que están ahí en boga, los partidos políticos, los sonidos, las esquinas, los edificios, las calles, son el recurso perfecto para podernos contar una historia con muchísimo, muchísimo detalle. Y eso está sensacional. Además, un segundo detalle que descubrí leyendo algunos de sus analistas y de sus principales críticos señalan que en el principio del placer, José Emilio Pacheco crea como un himno o una oda a todas las fases de la vida del ser humano, desde la infancia hasta la edad adulta, desde la niñez hasta la vejez. Y claro, esto no es de sorprendernos porque muchos de sus protagonistas están oscilando en estas edades a lo largo de todos los textos y a lo largo de cada una de las historias. Porque tenemos protagonistas niños, pero también protagonistas adultos mayores que van a ir recuperando a lo largo de toda la historia las diferentes etapas de su vida. Entonces José Emilio Pacheco hace una oda a la vida y al proceso del ser humano en cada una de estas historias y eso está bien interesante. Y una tercera cosa general de toda la historia es que tiene la característica 4 de estos 6 textos que entran en la categoría de micro relato de terror. Pero no ese terror que nos genera miedo y que no nos permite leer más allá, sino ese terror sabroso que, no sé, como que nos invita a seguir leyendo y profundizando porque queremos saber qué es lo que sucede, porque nos genera como mucha emoción, mucha excitación y queremos continuar en la historia. Estas son tres características principales que tiene el libro. Ahora sí puedo abordar con un poquito más de detalle cada uno de los textos. Empecemos con la novela breve, que es el primer texto el cual le da el título al libro y es El principio del placer. Esta historia a mí me encantó, creo que es de mis favoritas de este libro. Y tenemos como protagonista a Jorge, un adolescente que está entrando a la preparatoria y a quien su maestro de literatura le encarga como tarea escribir un diario. Al principio Jorge no sabe qué escribir, pero poco a poco seremos testigos del principio del placer de Jorge, del descubrimiento de su sexualidad y es que le va a gustar una niña, se va a, como decimos coloquialmente, encular con ella, él va a decir que está súper enamorado. Entonces vamos a estar leyendo en las páginas de este diario todas sus experiencias con esta chica en cuestión de nombre Ana Luisa. Entonces está súper, súper, súper interesante porque además está como muy fresca la escritura y es que sí, imaginémonos a un adolescente escribiendo en su diario sin tapujos, sin limitaciones, sin censurarse absolutamente nada, todo lo que él está experimentando con esta chica. Desde el primer momento cuando le empieza a gustar hasta, tristemente, cuando sufre de desamor, cuando tiene el corazón partido. Definitivamente esta novela breve es uno de mis textos consentidos de este libro. Un segundo texto que también me gustó bastante se titula La Zarpa y aquí tenemos como protagonista a una señora ya adulta, ya una persona mayor, quien se va a confesar con un padre. Y en esta confesión ella va a poder reconstruir toda su vida desde la infancia y como desde pequeña tenía como una rivalidad muy marcada con una de sus mejores amigas porque la mejor amiga siempre fue más guapa, más bonita, muchísimo más popular y siempre tenía mejores novios que ella. Entonces va a utilizar la confesión como pretexto para poder vaciar todo esto que guarda en su interior y contarnos todos los momentos en los que ambas mujeres se encontraron durante toda su vida. Algo que a lo mejor también te estás dando cuenta y que se me olvidó mencionar al principio es que todos los textos de esta antología tienen la característica de que aunque se mantienen en esencia en cuanto a forma o manera de escribir, recurso narrativo son súper diferentes uno del otro. Por ejemplo, el primero que te platiqué es un diario, este segundo es una confesión, después tendremos otro que es un cuento adentro de un cuento, después tendremos a otro que no va a utilizar signos de puntuación más que las comas. Entonces algo que también se me hace que José Emilio Pacheco le otorga muchísima frescura y novedad a sus textos en esta antología es que cada uno está escrito y presentado de una manera súper original y diferente. El tercer cuento es La Fiesta Brava. A mí en lo particular este no me encantó, no fue uno de mis favoritos porque la historia se me hizo un poquito flojita, aunque sí he de decir que es el que tiene la estructura narrativa más original y más creativa. Está platicado desde tres perspectivas diferentes. La primera es un cartel que dice que se perdió un escritor muy famoso en México. El segundo es un cuento que escribe este escritor desaparecido. Y la tercera versión es contada por el mismo escritor en el proceso que lleva para poder escribir este cuento y cómo te lo temprano terminará desapareciendo. Entonces nos daremos cuenta que como una historia, que es a lo mejor la tercera, la del escritor, poco a poco empieza a involucrar los otros dos momentos que estuvimos leyendo. Y también estuve leyendo por ahí mientras hacía una investigación que este cuento, La Fiesta Brava, es el primero en México que menciona o que tiene como protagonista al sistema de transporte colectivo Metro. Es el primer cuento que va a escribir acerca de las estaciones, de las líneas del Metro, de los traslados. Y esto me parece súper interesante porque por la época en la que se escribió este libro, que son los primeros años de los 70's, el Metro pues seguía siendo relativamente nuevo. Y que sea el primer texto que lo aborda como protagonista, me parece una joya. El cuarto texto se titula Langerhaus y también fue uno de los que más me gustó de este libro. Y nos platica la historia de un adulto, de un señor, quien un día está leyendo el periódico y descubre un obituario de Langerhaus, un ex compañero de la primaria. Va a su velorio, va a su funeral y parece que todo bien. No se encontró a ninguno de sus compañeros. Resulta que después tienen una reunión de ex compañeros de la primaria y les preguntará a todos, oigan, pues qué triste lo de Langerhaus, ¿verdad? ¿Por qué no fueron? Y todos se harán así de, ¿quién? Aquí un interesante empieza a aparecer cuando descubrimos que ninguno de los otros asistentes sabe ni conoce a Langerhaus. Y por más que nuestro protagonista tratará de recuperar el periódico, de visitar la funeraria, de visitar el panteón donde él jura que está enterrado Langerhaus, en ningún espacio lo va a encontrar. Entonces, esto es a lo que me refiero con este terror sabroso que te pone a pensar muchas cosas más allá de paralizarte por el miedo. El quinto texto se titula Tenga para que se entretenga. A mí creo que fue el texto que menos me gustó y a su vez es el que es más fantasioso. Nos cuenta la historia de Olga, una señora quien un día está en Chapultepec con su hijo y de repente se abre una cueva en el pasto, sale un hombre caracol y se lleva al hijo. Total que toda la historia será contada desde el reporte de un detective que está investigando la desaparición de este niño. Te digo, es uno de los más fantasiosos porque tiene muchos recursos de este estilo, pero a mí en lo particular la historia no se me hizo tan interesante y aunque el final sí es impactante y a lo que he visto es uno de los que más interpretaciones y simbolismos tienen dentro de la cultura popular mexicana, no sé, como que hubo algo que no me terminó de atrapar de esta historia. Y ya por último, el sexto texto es un cuentito titulado Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Y este texto tiene la característica que te mencionaba previamente, no tiene ningún otro signo de puntuación más que las comas. Y esto hace que la lectura sea como muy acelerada, que vayas corriendo, 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 corriendo. Y dada también la temática que se va a abordar dentro del cuento, hace que el final sea muy inesperado y sorpresivo. Nos cuenta la historia de un hombre que sale de Cuba en un buque hacia Veracruz. Pasan tres días, pero empezarán a suceder cosas bastante, bastante extrañas en ese buque. La verdad que sí no les quiero contar el final porque sí les arruinaría bastante la experiencia, pero créanme, también está catalogado como un micro relato de terror. Y bueno, yo sé que hay muchísimas cosas más que pudiera contarles de este libro y reflexionar y analizar un montón de cosas de cada texto, pero no quiero que el video se me haga eterno. Voy a dejarlo hasta aquí, pero sí quiero que ustedes me comenten en la sección de los comentarios qué es lo que opinan de José Emilio Pacheco, si han leído alguno de sus textos, si han leído alguno de estos cuentos de la antología El principio del placer. Y pues platíquenme qué opinan, si les gustó, si no, si les llama la atención. Ya que están por ahí abajo, les invito a que se pasen por la cajita de la descripción. Ahí van a encontrar los links a todas mis redes sociales y también a mi perfil de Amazon, en donde podrán comprar mi antología de cuentos sobre La Cueva, que al igual que José Emilio Pacheco, junta varios cuentos y una novela breve. En fin, te invito a que le des like a este video si es que te ha gustado, que te suscribas al canal si todavía no lo estás, y muy importante también que actives la campanita de notificaciones para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro de terror estará apareciendo en tus dispositivos. Muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto fue de Libros y otros demonios, y nos veremos muy, pero muy, prontito. Hasta entonces.